¿Qué es el puñequito que todo el mundo tiene que mirar y seguir? Sí, pero vamos, yo siempre le digo que el capitán no puede ser cualquiera, porque todas son lo suficientemente responsables, que saben trabajar, pero solo una puede firmar la planilla, ¿no? Esa es la diferencia. Pero eso es por la garra que transmites en la cancha también y cómo contagias a tus compañeros. Sí, porque en algún caso puede ser eso una realidad, pero también muchas veces necesito de que ellas me den a mí el apoyo, ¿no? Porque todos los días no son iguales y todos los días no estás con el mismo ánimo. Y miras a los lados y los recibes. Por eso te digo, la diferencia es que mi camiseta tiene una banda aquí abajo y tengo que firmar la planilla. Pero después todas son capitán. Pero en momentos claves, pues sí, que hay que asumir ciertas responsabilidades, o dar ciertos gritos, o decir ciertas cosas, pues lo tengo que hacer. En cancha Leila Chihuahua siempre ha sido una persona con mucha garra, siempre con poca cara de felicidad por lo general, pero tu relación con Kim, ¿cómo es? ¿No chocan sus personalidades a veces? No, él es mi profesor y yo lo respeto. Y yo soy su jugadora y su capitana y entonces él me respeta. Entonces, en la mentalidad de Asia, la capitana es lo primero, la capitana es lo máximo, ¿no? Entonces, yo no quiero que él lo vea así, que él se adapte poco a poco, ¿no? Pero él está aquí, Natalia, habla con Natalia. Si no está Natalia, Leila. Y cuando tiene que tomar una decisión de cualquier tipo, Natalia, Leila, Natalia, Leila, Natalia, Leila. O sea, siempre. O sea, para él la capitana es el número uno. No quiere decir que no respete a las demás o que las respete menos, pero para él la figura del capitán es muy importante. Leila, y cuando estás jugando, esto es justo por televisión, o en los mismos coliseos, que hay momentos en que se dicen cosas contra las otras chicas, estos equipos. Este es el zapo, es este, ¿no? Quisiera tener un micro ahí, que va a la red, va a escuchar. Eso se vio en el partido contra Divino Maestro, si no me equivoco, en la liga hace poco. A ti lo hemos visto en muchos partidos, pero digamos que el último que tenemos en la mente es el último que te vio con... ¿El de Divino? Con Latino. Divino, Divino. Divino, o Divino, o Latino. Divino, no, ahora yo he venido más tranquila, ya me estoy convirtiendo en una señora. Y Verónica Gómez está al frente del Mundial. Ah, esa payasa, esa es otra cosa. Por ejemplo, eso que pasó con la venezolana, ¿no? Esa chica, como digo yo, tiene problemas de su cabeza. ¿Qué pasa te provocó? Su Walt Disney, su Walt Disney le funcionaron mal, ¿no? Entonces, no, ya nos habíamos encontrado en España en la liga, y ella es así, muy así. Entonces, yo no soy así, pero yo cuando juego también puedo ser una mierda, ¿sabes? A mí no vas a venir a guapiarme, te vas a venir a reír de mí porque te parto la cabeza, seguro. No sea de la rabia. Entonces, fuimos a su casa, y a su casa se ve en Ávila, ¿no? Jugamos, nos ganaron 3-2, después fueron a Benidorm en ese año, le ganamos 3-0, nos enfrentamos creo que por el playoff, la sacamos de la carrera, y ya estaba un poquito picadita. Después tuvimos los bolivarianos, los últimos en Venezuela. ¿Exacto? Exactito, sí. Tuvimos los bolivarianos en Venezuela, y en primer partido entraron todas ellas, muy bien, no sé qué, y para variar, nosotras llegando a última hora algunas, y todo lo demás, y las señoritas pues nos ganaron 3-2 creo, 3-1. No, tranquila, no pasa nada, primer partido. Ellas organizaron todo para medirse con nosotros, primer partido y, no sé, bajarnos una moral. Bueno, último partido, definición de la medalla, las peruanas ya no estaban envalentonadas, pero estaban tranquilas, ya habían tenido ciertos partidos antes. Empezamos a jugar, pim, 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 pum, se acabó el partido, nosotras medalla de oro aquí, bolivariano, tranquilas así, riendo, no sé, llorando, y ellas, al menos lo han intentado, chicas. Suerte para la próxima. Y después vinimos aquí, y la tonta no sé, porque ustedes, como ustedes saben muy bien cómo juego yo, pues le jodería mucho, seguro, y después vino aquí, terminó, empezó el partido, y se quiso poner guapa, a la primera, plum, plum, la bloqueamos, y cuando salió, pues yo, como siempre, a ese tipo de jugadores que siempre jodé, es ahora sí. Y parece que le jodió. Terminó el partido, nos estamos saludando, y viene y me dice, ¿tienes algo contra mí? Y yo le digo, yo no, ¿y tú qué pasa? ¿Vale? Entonces está, ¿qué pasa? Ahí acabo de chemplar. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Y entonces ya justo viene la gente, oye, no sé por ti, vino así, entonces yo también vine así, y ya me agarraron por aquí, que me da una rabia, me agarraron también aquí, no sé qué, no sé cuánto, y ya. Vino Carlos, me cargó así, me llevó para allá, y yo, pero que me suelte, que yo no he hecho nada, que no sé qué, que me suelte. Y yo, no, 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 no sé qué, no sé qué, y ya. Y quedó ahí, entonces yo les dije, mira, esta es mi casa, estamos en mi país, o sea, y con toda la gente en la tribuna, o sea, no seas bruta, pues, no seas bruta, que si me tocas un pelo, si viene todo el mundo, porque pienso yo, vamos, que en una situación así, mi gente me va a defender, ¿sabes? Y esta no salía viva del musical Cáceres, no salía viva. Le digo, aquí en mi casa me vas a respetar, porque a cualquiera le parto la cara, que fue el titular, pues, del día siguiente, ¿no? Pero siempre es necesario tener a alguien así, y pedir ese respeto a los niños. Ya, es que no, no van a venir a pintar la cara en nuestra casa.